Lo lograron. 6.014 likes para que nosotras sigamos contando nuestra historia. Duplicaron la meta, ¿entienden eso? Ubicate, Mabel. La próxima vez voy a decir, le voy a decir 10.000. ¿Viste? Yo te dije. Dios mío, nos mataron. Ok, vamos a seguir con esta historia. Vamos a seguir, pero antes, suscríbete al canal, prende la campanita, comenta el video, porque ayuda a mostrar más el video y que nos vaya mejor. Y tenés la posibilidad de hacerte miembro del canal, que te va a dar algunos contenidos exclusivos, pero el contenido general del canal siempre va a seguir siendo gratuito para vos, porque... ¡Gratis! ¡Siempre! Le arruinaste el oído a todas las que están usando... Si yo no grito, no soy yo y la gente lo sabe. No es video. Yo tengo que gritar. Está muy bien, mi amor. Bueno, ahora que tenemos público brasileño, y voy a hablar también porque... Muy bien, yo no te voy a entender absolutamente nada, pero me encanta que así sea. Vos dale, dale tranquila. ¡Obrigada! ¡Obrigada! Mi garota, mi garota. Bueno, acá estamos, llegamos. ¿Dónde nos habíamos quedado? Nos quedamos cuando... ¿Vos con tu chileno en Chile? Yo con mi chongo chileno, cuando conocí a este chico de Chile, y nosotras fuimos, empecé a sentir cosas por vos. Hacía dos semanas o tres semanas que sentía cosas fuertes. ¿Y qué haces conmigo ahora con la novia de Drácula? No sé, la verdad que... ¿Para esto la novia de Drácula? Está así, para que ya... Lo que pasa es que nos estamos preparando para les confesiones, que más vale que lo vayan a ver también. Les dejo acá una tarjetita para que vayan a ver les confesiones, que es nuestro podcast en vivo, que hacemos todos los sábados. Sí, exacto. Y si lo cambiamos hoy a la fecha, fíjate. También, fíjate. Exacto. Bueno, entonces yo estaba... Vuelvo a repetir a dónde había quedado. Había quedado en que yo estaba con el chil... Con el chil... Con el chil... Con el chico de Chile. Que ya me había dado cuenta... Ay, gracias, qué amable. Que ya me había dado cuenta que... Para que no te olvides de mí y recuerdas al chico de Chile, siempre. Me había dado cuenta que tenía sentimientos por Sofie. Y entonces llega la primera vez que nosotras salimos cuando yo ya sabía que tenía sentimientos por ella, pero ella pensó que salía con su amiga Valentina. Eso es lo que pasó. Nosotras salimos... Me engañaste, me estafaste. De esta fe, de esta fe. Entonces teníamos este evento de nuestra amiga escritora, Valeria Shapira, que fue en un evento que fue en Palermo. Buenos Aires, Palermo. Hermoso lugar era. Y yo me acuerdo que yo había llegado antes. Yo llegué antes, ¿verdad? No llegaste antes y me guardaste el lugar porque estaba lleno de personas. Sí, quedaba muy cerca de mi casa igual, por eso. Entonces ella me dice, guardame un lugar al lado tuyo. Bueno, entonces yo estaba todo explotado del lugar. Yo le guardo un lugarcito. Yo no tenía auto, había chocado. Había chocado el auto, tenía un lugarcito al lado mío. Y corté a como que yo estaba muy nerviosa porque ella llegara. No me mirabas. No, pará, pero eso fue después. No, no, llegué y dijiste, hola. Empecé a transpirar. Primero que empecé a transpirar. O sea, yo decía, ay, Dios mío, porque yo ya estaba con el chico. Y yo decía, no sé, porque estaba media arrepentida. Porque digo, ¿qué voy a hacer acá con mi supuesta amiga cuando yo en realidad tengo sentimientos por ella? Pero mañana me estoy yendo de viaje. Bueno, cuestión que... Yo no sabía todo esto que ella está diciendo. Exacto. Veo que ella entra al lugar. Me hace así, me acuerdo patente todavía hasta que tenía puesto ese día. ¿Qué tenía puesto? Tenías puesta una camisa blanca. Te puedo mostrar la foto. Tenemos la foto de ese día. Esta es la foto de la... Ahí la tenés. Testafera, rubia, lásia, coflequillo. La estafé. La gran estafa fue esa. Bueno, y ahora te va a contar Sofi. Bueno, yo llegué y resulta que mi amiga... Casi te pego un cachetazo. Mi amiga Valentina, que me había guardado el lugar, me siento... Hola, vale, ¿qué haces? No nos veíamos hace tres meses. Hace tres meses que no nos veíamos. Siempre por teléfono hablábamos. Claro, no nos veíamos ese montón. O sea, que nos volvíamos a ver. Aparte, nos estábamos dando consejos todo el tiempo de nuestra vida amorosa. O sea, éramos amigas. Grandes amigas. Estafa. Estafa. La gran estafa. Bueno, entonces la veo ahí y dije... Ay, qué linda que es que... No, 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 Sofía. No, 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 no. Amiga. Sos amiga de esta bomba. Qué bomba que es. No, no, Sofía. Así estuve todo el día. Hasta es que no, no, basta. Lo voy a rescatarme. Y yo re buena onda decía... Ey, la hablaba y no me miraba los ojos. Tipo, indiferencia por momentos. Digo, ¿qué le pasa a esta mujer? ¿Por qué? ¿Por qué no me mira los ojos? ¿Por qué no tiene buena onda conmigo? Digo, ¿qué le pasó? Bueno, nos vamos afuera en un momento. En esa época fumábamos las dos. Ya lo dije en el video anterior. Y si no viste el video anterior, te dejo acá una tarjetita que vayas a ver el video anterior para que entiendas el relato. Nos vamos afuera a fumar un cigarro. Y charla va, charla viene. Esto era un jueves. Y me dice, me voy mañana viernes con mi... Con el chico con el que estoy saliendo. Con mi chongo, dijiste, creo. No, no sé. Me dijiste eso. Ah, le digo, está saliendo con un pibe. Qué bien. Le digo, mustrame la foto. Le muestra la foto. ¿No tenés foto de él? No, lo vamos a escuchar. No, no. Le podemos poner con cuadradito. No, no. Bueno, está bien. No vamos a mostrarlo. Ni siquiera tengo una foto de él. Para mí tiene una foto, pero no la quiere mostrar. No, no tengo foto. Bueno, no importa. Entonces, me muestra la foto y yo veo este bombón. Era una bomba. El chico era una bomba. Muy bonito. Dije, claro. Muy parecido a ella en versión masculina. ¿Sabes qué? ¿Te gustas a vos misma, mi amor? No, mi amor. Si no me hubiese casado con vos. Somos iguales. No, no hay nada de agua. Claramente. Tengo ojos celestes. Claramente. Igual no era tan parecido. Bueno, era un muy bonito chico. Muy bonito. Una especie de, no sé, ¿cómo se llama el de rápido y furioso? El que... ¿Poluboker? Sí. El que se fue al cielo. Sí, el que se fue al cielo, pobrecito. Que se ocupe de Spaz. Cáncer. Y muy bonito. Y dije, ah, ya está. La perdí. Digo, la perdí a mi amiga. Se casan, van a traerle al nene, la nena, rubiecitos, de ojos celestes, con el perro labrador, de pelo largo y felices forever. Y bueno, dije, bueno, qué buena onda. Ese fue el día que te dije, si te gustan los hombres, ¿no? Le dije, no sé cómo se dio el contexto de la charla. Si vos lo recordás después, ahora decímelo. Le dije, bueno, buenísimo. Le digo, qué bien. La verdad que está bueno porque si te gustan los hombres, tanto como te gustan las mujeres, sí, elegí ir con un hombre porque es más fácil. En ese momento le dije eso. Hoy no creo eso. Hoy no crees. Pero, ¿por qué te lo dije? No, porque estábamos hablando de que, no, no sé de qué. No, la verdad que no me acuerdo el contexto, pero fue cuando me lo dijiste. Sí, tenía que ver con que vos todavía estabas como dudosa, ¿viste? Sí, estabas re dudosa, imaginate. Estabas dudosa. ¡Tortapada! ¿Quién es re tortapada? Esa, mal. Re tortapada, mal. Bueno, finalmente nos volvemos. Ella va a salir, me deja en mi casa. Me acuerdo que en un momento me dijo si quería salir o algo así. Yo te dije que no, que me tenía que ir de viaje. No me acuerdo bien cómo fue. Termina la reunión, estuvo súper linda. Yo salía, ¿te acordás? Yo salía, ¿no? Sí, vos salías con tus amigos de la radio. No me acuerdo con quién igual. No me acuerdo bien con quién. Entonces, me voy a Chile al día siguiente. Si bien hay un montón de estas cosas que ya contamos mil veces, el público se renueva. Entonces lo voy a volver a contar. A ver si hay discrepancia con la información anterior. No, pero... Ustedes chequeen los videos por las dudas. Estuve con él, sí, también, es verdad. Yo estuve con este chico allá, pero realmente como que había algo en mí que se había quebrado. Como que yo no quería estar con él realmente. No quería estar ni sexualmente con él. Era como que mi sentimiento no tenía sustento. No sé, yo en un momento digo, ¿por qué? ¿Qué hago acá? Finalmente, a los dos días de estar ahí, se lo digo. Me quedaba poner que cuatro o cinco días. Y él me saca el pasaje para volverme ese mismo día a la tarde. Entonces, ese mismo día a la tarde, que era domingo, yo me fui el viernes. El domingo estoy volviendo, llego acá. No, paréntesis. Sí. ¿Nos vas a contar el canicheador? No, ya no tiene sentido. Eso ya es como... No. Es de otra época. Dejame tus comentarios del caniche, por favor. Sí. Si sabés del caniche y si no sabés del caniche, quiero 10.000 likes. Anda a buscar. No, no. Eso ya está contado. Bueno, y entonces me bajé del avión y ahí me llegué a un mensaje de Sophie. Él me dice, me preguntó, ¿cómo te estás yendo en Chile con tu chongo? Ya lo contamos, pero lo vuelvo a contar. Importante el timing. El timing, siempre. Bueno, ¿cómo te estás yendo en Chile con el chico, básicamente? Y entonces yo ahí le digo, me volví y ella se empieza a reír. Me pone, jajajaja. No puedo creer que te volviste. Bueno, ese mismo día me puse estúpida. Ese mismo día yo estaba surfeando Tinder porque ya estaba, digo, bueno, listo. Siento un montón de cosas por Sofía, pero Sofía no es para esconder, me dijo. Así ya, por eso la pasó. Claro, entonces digo, bueno, estaba surfeando Tinder y me entra un súper live. No, ya no existe el súper live. No sé, sí, 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 creo que volvió, volvió, volvió. Volvió, no sé. Es que era muy efectivo el súper live, por eso la volvieron. Bueno, entra un súper live de Sofía, yo me empecé a reír y empezamos a chatear por Tinder. Y se tornó muy hot la conversación por Tinder. A ver, una cosa es el contexto WhatsApp y otra cosa es el contexto Tinder. Tinder. Y le dije, lo primero que le dije es, gasté un súper live en voz. Sí, exactamente. Si hubieras sabido que me habías machado, solo te machaba. Claro, no. No, me puso el súper live y ya era tipo, it's a match, como que yo ya le había dado like antes cuando la había pasado. Entonces, ¿qué pasó? Empezamos a chatear por ahí, hablar por ahí. Fue muy loco porque empezó como a subir de tono la conversación. Sí, fue muy hot. Fue muy hot, fue muy hot. Esto era un domingo, el lunes. No, tenés que decir hot, hot, hot. Muy hot, 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 hot. El lunes. No, con más impetuoso. ¡HAT! El lunes fuimos a... Espera, esto era el 29 de noviembre. Le rompiste el tímpano a la gente. ¿Te impediste que lo diga más fuerte? No, no. ¡HAT, HAT, HAT! ¡HAT, HAT, HAT! ¡No grites! Mi amor, bueno. Pero estoy en mi relato y vos me decís que grites, yo grito. No, no, te dije que... ¡JA! ¿Fecha? Sí. El 29 de noviembre. Y no me voy a detener tanto en todas estas fechas que la gente ya conoce, pero el 30 de noviembre fue el día que salimos por primera vez y no nos despegamos nunca jamás más. Que fue el lunes. Ese mismo lunes yo tenía un virus que me había agarrado. Había tenido un virus que me había agarrado en un viaje a China. Estaba muy mal todavía, bastante débil. Yo le dije, yo te cuido. Ella me dijo que me cuidaba. Pasa que el lunes me paso a buscar. Ella había chocado su auto. Me paso a buscar en un taxi y vamos a su casa. Yo estoy en un evento. Vamos a contar cosas que no hemos contado. Busca detalles que no has contado. Entonces... ¿Qué parece? Sí, sí, sí. Estábamos en su casa, yo llego. Ella me había hecho un vaso de Fernet gigante. Encima yo odio el Fernet. Y a mí me encanta el Fernet. No sé hacer Fernet. Sí sabe hacer Fernet. Estaba riquísimo. No, estaba rico. Te había dado como cuatro bebidas de Fernet y Coca-Cola esto. Medio y medio metió. Yo, imagínate. Ese Fernet ya estaba... Entonces, ¿qué pasó? Entro, primero me quiero recordar esto. Cuando entro a la casa, Zorro me viene encima y me pone las manitos encima y yo me enamoré de Zorro. Bueno, estábamos afuera tomando algo en un jardincito que yo tenía en su casa que después yo le usurpé. Básicamente me fui a vivir a su casa. Lo admite. Sí, obvio. Lo admite. Pero nunca voy a admitir la inundación del departamento. Bueno, eso es otro tema. La gente sabe que lo inundaste de fin. Bueno. Llego, me siento. Estaba tomando el Fernet. Sofía se va adentro a cambiar la música. Y yo vengo caminando así. Me acerco a ella de atrás. La agarro así la cara. ¿Te acordás? Y la empiezo a chapar. Pero es una paltera. Chapará el beso de lengua. La empiezo a chapar de aquí para allá. De aquí para allá. Chape va, chape viene. Wow. Increíble. Explotó todo el Fernet. Me subía para abajo, para arriba. Se me explotaba el Fernet. ¿Sabes lo que dice? Me voy al baño. No, me dice barco hundido. Sí, bueno. Pero ese estallo ya lo contamos. Vamos por los nuevos. Bueno, y se va. Me voy. Este es nuevo. ¿O no? Si este es nuevo. Me voy arriba. No sé si es nuevo. Yo dije, hay un baño arriba. Y la habitación estaba arriba. ¿Saben lo que hice? No le avisé nada. No le dije nada. Me fui arriba. ¿A ver? ¿Quieren que lo cuente de la perspectiva tuya o de la perspectiva tuya? No, no. Yo digo que me fui al baño y no dije nada. De repente. No, no, no. Subo. Al baño. Bueno. Se fue. Yo digo, barco hundido. ¿Todo mal? Nunca jugué la batalla naval. No. O sea, quiere decir tipo, explotó todo. Ok. Yo digo, ¿por qué no baja? Balen, balen. Subí, me dice, subo. Y voy así porque encima vos subías las escaleras, ahí tenías el baño y acá estaba la habitación. Sube así al baño y veo la luz apagada. ¿Me doy vuelta? ¿Y qué veo? ¿Qué es lo que veo? ¿Qué ves? ¡No te voy a contar porque te lo voy a dejar acá y te! ¿Me van a odiar? Sí. No, no. Decí que ve. No, decí. No, no, no. No. No hagas eso. La gente... Escuchame una cosita. La gente va... Hagamos lo siguiente. Poné pausa. Te esperamos acá. ¿Ya volviste? Bien. ¿Le diste like? Genial. Bueno, te sigo contando. De repente entonces miro para allá, el baño estaba a oscuras, me doy vuelta y veo en mi habitación. Mamá, si estás mirando esto, apagá. Apega vos también, por favor. Papá, mami, si estás mirando esto, apagá. Entonces me doy vuelta así por el rayo del ojo y veo que entraba el haz de luz. Porque encima tenía un ventanal gigante donde entraba la luna así divino. Y veo un cuerpo totalmente desnudo, bañado por la luz de la luna. Hermoso arriba de mi cama. I know my staff, sister. ¿Para qué? Un segundo me saqué yo la ropa y fui corriendo. No, no fue tan así. ¿Cómo lo viste vos de ese lado? No, bueno, yo desnuda y la veo. No lo podía creer. ¿Qué haces? Se queda parada, se queda parada, me mira. ¿Qué me dices? ¿Qué haces? Y se acerca y se va sacando su ropa. Yo no la vi tan rápido la sacada de ropa, eh. Se fue sacando su ropa lentamente. Puso música, puso música. Obvio. Pensaba estar fácil dos, tres horitas. Una música. Sí, fue mucho más larga la noche. Sí, fue más larga. Mucho más larga. Pero ella puso una música maravillosa. Seteó el mood, la luz de la luna. Y... Si querés escuchar qué pasó esa noche, necesitamos seis mil. No, seis mil. No, 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 no. ¿Cuántos? No, quince mil, veinte mil. No, quince mil ni veinte mil. Sí, diez mil. Diez mil. Diez mil. Diez mil. Diez mil likes y te contamos qué pasó esa noche. No vamos a llegar ni en pedo. Así que... No te voy a contar porque es muy íntimo. Diez mil likes no llegamos ni en pedo. Así que bueno, ya sabés, todas las personas tenemos un clóset del cual salir, ¿no? Amo terminar así de nuevo. ¿Sí? Vamos a terminar así siempre ahora. Bueno, vamos a ver. Porque esa es nuestra frase. No, déjenme en los comentarios, chamacas, si ustedes piensan que tenemos que terminar así el video. Sí, siempre. Porque lo más importante es lo que vos opinás. Fin.